Dentro de los rebeldes y de los intensos las cosas continúan siendo un completo caos Los verdes van por Anaí mientras que los intensos, los naranjas van con todo sobre Julieta Parece ser que ahí adentro simplemente las cosas se están volviendo insoportables Llega un juego de salvación completa y totalmente decisivo El equipo que gane simplemente estará a salvo esta semana Pero los dos que caigan tendrán que ir sí o sí o mandar integrantes a ese duelo de la última batalla Y tendrán que pasar por todo lo conflictivo que llega a ser un juicio en la isla Así es que ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Porque vemos también ese terrible castigo que tendrán que soportar Tanto dos verdes como una chica que en este caso es Julieta Del equipo de los intensos donde todo se está poniendo Como ese equipo realmente en la isla las cosas se están poniendo color de hormiga Así es que quédate conmigo, comencemos con este video Hola ¿Qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor Yo soy Mau, esto es Proyecto TV y como lo vimos Realmente venimos de un episodio donde nuevamente las fracturas en los equipos Tanto en los rebeldes, en los verdes como en los intensos es inminente Por una parte vemos realmente a Irving hablar bastante fanfarrón Y la verdad bastante poco sincero El hecho de decir pues que es inconsistente Anaí y demás Y un camejo que también sale muy ensalzado, muy enojado El tema con Anaí es que creo pues si llega a arrepentirse y demás También ha aportado sus buenos puntos, creo que el hecho de estarte justificando Y decir que alguien por inconsistente y no es un buen elemento Creo que es más lo que llega a generar en la convivencia El problema que pasa más por el lado de Anaí Que por lo que llega a ser en competencia Ojo, porque la verdad yo en competencia siempre le he visto echarle ganas Siempre le he visto tener esas ganas de querer aportar al equipo Mientras que del otro lado hay mucho ruido y pocas nueces Estamos viendo ahorita que Irving no puede competir Básicamente está coachando Obviamente hay competencias en las que tendrá que desempeñarse así Pero en las que son ya pues de un circuito más grande Que son completamente diferentes Lo vemos únicamente estar coachando de cierta manera O sea, creo que es fácil estar hablando y viendo desde afuera las cosas Anaí no es como que sea una perita en dulce como se dice popularmente Su carácter de genio lo ha tenido Pero el hecho de que pues ahora estén justificando El hecho de decir que alguien es inconsistente Para mí quizás no fue la palabra adecuada Creo que de hecho generas conflicto, generas caos La convivencia no es la mejor Y es que realmente de nada o de poco no sirve que aportes Si también vas rompiendo, vas desestabilizando al grupo Yo lo veo de esa manera Su principal para mí detractor o el principal problema de Anaí Es lo que pueda llegar a tener esos roces En la convivencia dentro del equipo Que ojo, como te lo repito A medida que vayan también avanzando los días, las semanas en la isla Esto va a cambiar por completo Porque ahorita todavía están teniendo un poco más la cordura En estos realities de supervivencia Hemos visto a la gente sacar lo bueno, lo malo Y la peor versión de cada una de ellas Inclusive vemos un momento donde ahí pues Anaí se enfrasca en una discusión con Gala Montes Que Gala llegó a una actitud bastante incendiaria Después de que la vimos llegar pues bastante tranquilita Ahora está también teniendo comentarios Y está haciendo ahí generando caos Yo creo que vino con esa orden Yo creo que vino con esa intención Y le está saliendo porque la vemos ahí Entonces el conflicto es básicamente Dentro de los intensos Y de los rebeldes De lado de los desconocidos pues hasta el momento Están las cosas ya más tranquilas Pero una vez que lleguen las derrotas nuevamente Ahí es donde ese equipo empieza a entrar en un completo caos Pero amigos vamos a ver primero Como es que pues de esta manera Tienen que ir a cumplir el castigo Porque los morados ganaron ese juego Básicamente y quedaron a salvo Quedaron ellos completamente libres De ir, de mandar piezas Ya sea dos integrantes o uno A este juego A este bueno mejor dicho reto del castigo Donde van a estar amarradas Un árbol o sea incomodísimo Hay una fogata El frío y demás Si es una prueba complicada Y ahí vemos que llegó Gala Y que también llegó Alexia O sea creo que en ese tema Donde llegan ellas Y donde genera todo el caos Donde se genera todo este conflicto Con el propio Irving Que él le dice directamente a Anais Y por mí fuera Yo te voy a mandar Y quién sabe qué Pero la verdad es que Pues no veo yo que sea Una manera concreta Una manera directa Así es Es que hay mucho drama A mí la verdad Te soy sincero Me encanta que esté haciendo así Un drama Y tú qué opinas de lo de Anais Te lo repito Para mí he cumplido con eso Pero la parte que llega a ser tóxica En la convivencia Simplemente termina Por desestabilizar un equipo Lo que yo decía una y otra vez Es que los que están hablando Tienen que probar Su valía con puntos Tienen que probar Su estadía aquí en la isla Lo vimos del otro lado Con los intensos ¿No? Donde también vemos a César Doroteo Estar hablando Discutiendo con Julieta Que Julieta ha aguantado También muchísimo Julieta ha aguantado muchísimo Pero también es alguien Que habla ahí un montón Y ahora está con la idea De me quieren sacar Porque soy la más fuerte Me quieren sacar Pero es el mismo caso de Anais O sea Es gente que fractura el grupo Gente que no aporta Y que pues por mucho Que estén dando puntos Por mucho que le pongan Ese extra Simplemente si llegas Y fracturas Y arruinas todo lo demás Pues creo que hay De estos tipos de personas En la isla Tenemos por ejemplo Personalidades que están siendo Completamente tóxicas A la hora de convivir Como lo es Anais O no sé ustedes Qué piensan Quizás yo lo veo Desde otra perspectiva Lo que creo es que La parte de la convivencia No está aportando Y las actitudes Que tienen la manera de explotar De que si llegan a tener Buenas actuaciones Y de repente se manchan Con alguna cosa Que no les parece Que algo tiene que hacerse Como ellas quieren Y es el caso para mí De Anais Y de la propia Julieta Donde también tenemos Ahí igual a un César Doroteo Que él se excusó En decir Cuando Julieta le dijo Directamente Que él no era Él es menos ágil Y demás Él se excusó En decir No pues aquí va Al que diga el capitán No se hacen las cosas Como tú quieres Por otra parte Lo vemos que ya prácticamente Está sentenciando A que a Julieta Le van a hacer la vida Una pesadilla Una vez que regrese O sea De por si errores Hay conflicto Es evidente Que la quieren fuera Creo que la quieren fuera Y depende mañana De lo que se haga Porque eso va a ser Después de que Se van a tener que ir A cumplir ese castigo Dos de los rebeldes De las rebeldes En este caso Que es Alexia Que es Gala Y el otro lado De los intensos Pues va Gala Perdón Va Julieta Entonces Los desconocidos Pues quedaron prácticamente A salvos Hasta el momento Pero no hasta el momento Pero para el siguiente episodio También veremos Que llega un juego Nuevamente Por la salvación Por esos brazaletes Que no solamente Se ven bien padres Sino que te dan el poder De estar tranquilo De estar a salvo Y de ver el mundo arder Así es que ahí está Esa situación Que prácticamente Vamos a tener Mañana en juego de salvación Donde las cosas En el avance Perdón Se ve que se están poniendo Intensas Se ve que realmente Está cerrada la competencia ¿No? Los desconocidos Van fuertes nuevamente Pero hay que ver Que es lo que pasa Con los demás La semana pasada Simplemente los rebeldes Dieron la sorpresota Y ellos quedaron a salvo Y se tuvo que ir Ahí gente a eliminar Ya vimos que culminó Con la salida De Armando Araiza Como el primer eliminado Desterrado de la isla ¿Ahorita qué va a pasar? La verdad es que creo que Dar un pronóstico Sería bastante No lo sé De cierta manera Complicado Sería muy arriesgado Porque la situación Está para cualquiera Yo veo en este momento Más débiles A los verdes A los rebeldes Sin lo que aporta Irving Dentro de competencia Afuera Podrá coachar Y podrá dar órdenes Podrá dar indicaciones Pero adentro Para mí creo que Aportaba mucho más De lo que puede estar Haciendo afuera Es guste o no Creo que alguien De los que está También en el papel Como que Se ve fuerte Y se ve favorito Para seguir avanzando Las cosas como son Así es que Yo vería A unos rebeldes Con mucho riesgo A unos rebeldes Que podrían poner A la propia Anaí En ese duelo A final de cuentas O la última batalla Que estaría Pues interesante También ver Cómo se comporta Cómo se desarrolla Y a mí me encantaría Verla inclusive Enfrentando a un Julio Camejo Que se trae un pique También ahí tremendo Y que Camejo Para mí es de las personas Que más habla Y habla Y habla Y también No es como que sea El super wow Super top A la hora de aportar Perdón Dará sus puntos Y todo Pero me gustaría ver O también el duelo Que está cantado ¿No? Del lado de los naranjas De los intensos Donde ya Wally Se la cantó También a Julieta Y le dijo Si nos vamos Vámonos tú y yo A una última batalla Un duelo de eliminación Estaría interesantísimo Pero todo esto Se decidirá ya Prácticamente En el episodio de hoy Y en el episodio De mañana Final Donde veremos Al segundo Desterrado de la isla Todo esto ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Pues déjame tu opinión Aquí abajo En la cajita de comentarios No sé tú Pero a mí me encanta Cómo se está poniendo Este drama Aunque debo decir Es a veces Un poco complicado Cuando piensas Que has quedado De un lado Que estás Viendo las cosas Claras como son De repente Las actitudes Son cambiantes Inconsistentes Diría Irving Pero bueno ¿Tú qué opinas Cerca de todo esto? Déjame tu opinión Aquí abajo En la cajita de comentarios Yo soy Mau Estos proyectos de TV Y te deseo Que tengas un excelente Día, tarde o noche Hasta la próxima Bye 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 Gracias.